hola que tal amigos de sammy blog gracias por estar una vez más en un nuevo vídeo aquí si es primera que está en este canal les recomiendo que se suscriba que active la campanita de notificaciones para que así youtube se indique cada vez que subamos un vídeo nuevo también seguimos en nuestro instagram que está mi blog 82 y ahí se va a enterar de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro diario vivir como en el día de hoy miren lo que tenemos por aquí una orquídea tenemos una orquídea de mi esposa la puse por ahí estaba bien agarradita por ahí por allá de la puse acostada y el palito de guanábana de guanábana que tengo que buscar donde sembrarlo pero no quiero tanto palos cerca de la casa y tenemos un poquito de recaud porque ya éste se pico y en estos días pues yo les dije que en el vídeo anterior que mi tío venía en el patio y ustedes en por la condición pero ya mi tío hizo el patio y voy a subir allá arriba a la montaña para que ustedes vean toda la vista esa de allá abajo como siempre hacemos y después un poco la mente y arriba ya que vamos a estar conectado con la naturaleza así que vamos a subir rápido y continuar aquí con en este vídeo así que vamos subiendo bien aquí vemos el palito de acerola palito de acerola como que creció bastante está bastante grande no nos ha echado acerola yo creo que los lagartos o iguanas de palo pues se comieron la acerola vamos a tener que buscar algo por lo menos poner por aquí un perro para que los lagartos no no suban al palito de acerola y se las coman por ahí está bastante grande bastante grande por aquí también vemos la mata de piña que miren ya como vaya misma está está suelta una piña esperemos que ya ya pronto la suelta primero lo grande que está por ahí la podemos ver tenemos el palito de guayaba palito de guayaba este que está aquí que esperemos también que yo también pronto las guayabas y las mates plátanos que tengo que sacar aquellas ellos hijos que están allá estos hijos que están acá no que sacarlo para resembrarlo y tener la siembra más organizada acá arriba se escucha una guagua pero bien continuamos aquí aquí en este día y pues nada bien hoy gracias a dios nos sentimos mejor ya se está lavando ropa se está continuando con los pasteles que se van a estar haciendo y ya mismo llega mami llega por ahí ayudarle a mi esposa y eso simplemente algo de la ropa y para hacer lo que es en los pasteles puertorriqueños miren la vista que tenemos desde acá en la vista tenemos ahí palmas del mar estamos al otro lado del muro palmas del mar acá vemos nuestro barrio candelero abajo toda esta parte de acá inmenso ya para allá para aquella otra parte para allá abajo es yabucoa ya para allá y estamos aquí este es un lugar donde nosotros siempre subimos o cuando podamos estudiar no he podido subir gol como nos sentimos pero ya estamos aquí aquí despejamos la mente aquí era donde yo me sentaba antes con la taza de café pero que ustedes saben que no puedo estar tomando café porque él la doctora pues me quitó lo que es el café es bien limitado lo que puede estar estar comiendo por eso es que rebaje 20 libras en en menos de tres semanas pero es por nuestro bien y nos sentimos bien la ropa ahora me queda grande siento que me queda grande pero vamos en un buen camino gracias a cada uno de los que continúan enviándome sus mensajes y gracias a cada uno por el apoyo por también estar preocupándose por este servidor así que escuchan las aves las velas escuchan por ahí y nosotros continuamos aquí en este nuevo día eso si no me equivoco es una reinita que hace tiempo no se escuchaban hace tiempo no se veía pero podemos escuchar alguna así que nosotros vamos a continuar por aquí hay unos guineos que tengo por allí así que vamos a continuar en este día quédate aquí pendiente no te vayas no te vayas sigue y síguenos aquí y mantente aquí en sammy blog bueno amigos ya llegó mi maíz por aquí ver qué hace mi maíz por ahí que está haciendo cortando los pimientos morrones y hasta allí lo que es galbanzo pasa pimiento morrones aquí está la mezcla ya en la mezcla no la masa la masa para los pasteles y eso lo van a estar viendo ya en breve aquí tenemos la carne de la beba ahora aquí está las hojas de guineo que se utilizan para para envolver la masa de los pasteles puertorriqueños vamos a verla por aquí vamos a ver la carne ahí vemos la carne que vamos a estar echándole los pasteles boricua así que eso lo van a ver ya pronto bueno ya que estamos viendo el preparativo de el segundo pastel el primero no se lo trae miralo por allí o y está la masa y está y para el sentimiento bueno esto lo hicimos también por lo que participó en puerto jico gana está participando y Música Bueno, ya aquí están los pasteles en la olla para que el hielo esté listo Mientras mami y mi esposa van con el pastel, yo voy a comer sopa listo Pero miren, miren esos pasteles, un ajos con gandules, carne de lechón de cerdo y estos pasteles, boricua boricua Bueno amigos, aquí vamos con mami, mami viene por ahí, espero que ya pueda bajar por aquí Bueno, creo que sí, los pasteles están aquí, los pasteles boricua, yo los probo como estaban los pasteles en maíz Riquísimo Riquísimo Hecho por manos boricua Hecho por manos boricua Hecho por manos boricua Así que ya vamos por aquí Para llevarla a mami Si esperamos yo poder llegar hasta allá arriba Si no puedo, pues la dejo a mitad de camino Por lo menos la distancia que salga del ambiente pesado de por aquí Así que vamos caminando y llegamos por ahí, por ahí para arriba Bueno amigos, continuamos por aquí, estoy haciendo lo que es el almuerzo El almuerzo ya que ustedes saben que estamos en un tiempo no muy difícil, no muy difícil, lo podemos sobrellevar Y mi esposa está en una cita, está con mi suegra, ella misma está por ahí Y yo estoy haciendo, estoy aprovechando, estoy haciendo lo que son unos ñames Yo creo que se llaman así Los ñames, los estoy echando ahí, le eché un poquito de agua Digo, tiene agua, tiene un poco de sal Mi esposa siempre que hace las verduras, pues mi esposa le echa agua, sal y un poquito de sofrito para que cojan sabor Ya que siempre las personas están acostumbradas a echarle lo que es el sofrito, le echan agua y sal y no le echan nada para que las verduras cojan su sabor Pues aquí, pues ella me enseñó a que tú le echas un poquito de sofrito a estas verduras, sean guineitos, sean batatas, sea la verdura que sea Tú le echas agua, le echas un poquito de sal, le echas un poquito de sofrito y cogen un mejor sabor Le recomiendo que lo pruebe de esta forma Y yo le voy a hacer esto a ella y le voy a estar haciendo también unas alitas fritas, que eso es para ella Yo no puedo comer por lo menos alitas fritas, todo tiene que ser hervido Y yo voy a estar preparando otra cosa por la alimentación que este servidor lleva Así que vamos a continuar aquí, suscríbete, si no lo has hecho, suscríbete, estás a tiempo, estás a tiempo, suscríbete Y mientras espero aquí a que yo ya esté casi ready, les quiero recomendar dos canales de dos de mis amigos, de mis hermanos Y es nada más y nada menos que de Cris Info TV, que está a ley de 7 suscriptores para llegar a los 800 Y también el canal de Wittoblog, aquí debajo, en la descripción de este video, pues van a ver, van a encontrar lo que son los links para que vayan y se suscriban Y recuerden siempre activar la campanita de notificaciones, yo sé que no se van a arrepentir Vayan al canal de Cris Info TV y de Wittoblog, dos canales que están súper 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 recomendados Así que vaya allá y suscríbete Bueno amigos, continuamos nosotros por aquí, estamos limpiando lo que es parte de nuestra oficina, del estudio Aquí ya sacamos la computadora, estamos limpiando el piso y todo eso, tenemos la escoba por allá Vamos a ver si cambiamos esto un poco y continuamos limpiando porque miren, hay mucho polvo aquí Hay mucho polvo y tenemos que estar claro para no continuar perroquitando nuestra salud Y vamos a estar limpiando esto, ya ustedes pueden ver lo que son nuestras primeras cámaras, lo que fue una Samsung Esa Samsung la compré para el año, se puede decir que 2003 por ahí Y la tenemos por ahí ya de colección porque ya no está funcionando Y vamos a seguir nosotros limpiando esto por aquí, tenemos que sacar las mascarillas de aquí De aquí miren, el café, era fanático del café, ya yo tuve que tomarme mi última taza de café Ya yo no puedo estar tomando más café, así que por orden médica pues fue retirado el café de mi vida Y tenemos los cuadros y el millón de view, de reproducciones en el canal principal Tecnolight PR Y tenemos aquí lo que es el otro cuadro que dice GoPro también por ahí, que eso fue uno de los stickers Cuando compramos nuestra GoPro 8 Black y también aquí Roku, I love Roku Que tenemos el Roku ahí en la sala, así que vamos a continuar limpiando todo esto aquí Para que esto se vea más limpio y estar nosotros bien de salud, así que continuamos aquí Bien amigos, así quedó nuestro estudio Miren por aquí tenemos nuestro escritorio principal donde creamos nuestro podcast y parte de los videos también del canal de Sammy Vlog Aquí tenemos nuestra laptop, marca Dell, tenemos nuestra tarjeta de sonido donde grabamos todo el audio Y el micrófono, tenemos lo que es el headset, tenemos lo que es el DJI Mini SE Que hemos comprado para mejorar lo que son nuestro contenido aquí en el canal de Sammy Vlog También tenemos la legendaria por aquí, la laptop marca Toshiba que lleva con nosotros bastantes años Y parte, tenemos nuestro Google Net que es el nuevo que ha salido y lo tenemos por aquí Tenemos nuestra gorra de Sammy Vlog de nuestro canal, el trípode por aquí Y esta ventana, cuando nosotros estamos grabando, pues nosotros cerramos esto aquí Para evitar que el ruido externo pase para acá y cerramos esto así Ok Google, encender la luz de la oficina Ahí ya encendió Google nuestra luz y así quedó lo que es nuestro estudio Miren por ahí, ustedes lo dejan aquí en los comentarios que ustedes piensan Que ustedes creen que ustedes cambiarían aquí en esta oficina Así que díganlo ustedes en los comentarios, yo los voy a estar leyendo y voy a estar contestándole a cada uno Así que continuamos aquí en Sammy Vlog Miren por aquí Miren por aquí Miren por donde voy Me regalaron Me regalaron Lo que fue este palito Este arbolito De Guanabana Perdón ahí, ese que ven aquí Ese es el palito de Guanabana Y ahora mismo no tengo donde sembrarlo Tengo que buscarle un sitio por aquí Limpiar esto aquí Y sembrar ese palito de Guanabana Porque no lo puedo sembrar allá arriba Por casa Porque no quiero tener tantos árboles Cerca de la casa Porque yo estuve eliminando Lo que fueron todos los árboles Todos los árboles que habían Aquí pegado a la casa Porque ustedes saben como estaba la casa Les dejé un video aquí en el canal Donde les muestro como se veía la casa Antes y luego de haberla pintado Así que el arbolito Ese arbolito de Guanabana Tengo que sembrarlo despegado de la casa Para no traer lo que son los lagartos O las iguanas de palo Cerca de la casa Para que se suban al árbol Y después se suban a la casa Pues tengo que evitar eso Así que te voy a buscar un sitio Para sembrar aquel arbolito Ya que no lo puedo tener allá arriba Así que ¿Qué ustedes creen? Bien amigos Así comenzamos lo que es nuestro domingo Con esta rico manja La actividad de la iglesia ¿Qué tenemos ahí en el caldero? La organiza, jamón Los pimientitos Hojas de laurel Cebolla Aceituna Le estoy echando las especias Ya mismo voy a ver los gandules Y el arroz, ¿verdad? Y el arroz Y el arroz O sea que esto es para la actividad hoy de la iglesia Que ustedes lo van a tener aquí también En este video Para que ustedes vean este compartir De todos los hermanos en la iglesia Así que Esperen Que sigan aquí Y disfruten de este De este vlog Bien amigos Así hemos llegado al final de este video Si este video te ha gustado No olvides suscribirte Darle a like Comentar Compartirlo En todas las redes sociales Este ha sido Eric S. Cruz Para el canal de Sammy Vlog Nos vemos Y nos escuchamos en el próximo video Chao Chao Chao